Los mochis, Sinaloa, un motociclista resultó lesionado esta tarde luego de impactarse contra un autocorolla color negro en el boulevard de Rosales y Carranza, la motocicleta quedó con las llantas hacia arriba. Foto, el debate para médicos de la Cruz Roja auxiliaron al joven de aproximadamente 27 años quien resultó con heridas en brazo y algunas raspaduras en el cuerpo, para médicos atienden al joven motociclista. Foto, el debate personal de tránsito acudió al lugar para controlar el tráfico y verificar lo sucedido, cabe mencionar que el conductor del auto negro se quedó en el lugar para verificar lo sucedido. El autocorolla presentó abolladuras así como una perforación en la parte trasera. Foto, el debate la motocicleta quedó con las llantas hacia arriba y el auto quedó con algunos golpes en la parte trasera. Foto, el debate social de los dueños y verificar lo sucedido.